Yo creí que eras bueno, yo creí que eras sincero Yo te di mi cariño, resultaste traicionero Tú me hiciste bebé, tú me hiciste tu amiga Tú que me traicionas, sin razón y sin motivo Eres de orgullo que no lo vas a mirar En el suelo mirado como una basura Yo me quito este nombre y te doy mi palabra de honor Que de mi nombre morirás Yo me juro por todo lo que sucedió Que me arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes que, que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso dalo por el chico Ahora, chico, tira, castígalo Ya verás, traicionero Lo vas a pagar muy caro Yo soy buena, a la buena Y por la mala soy muy mala No me hiciste ser bueno Y ya ves lo que resulta Yo no quisiera ser mal Pero tú, mi botón, tienes la culpa Y es que tú, mi botón, tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás, ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar Adiós, en tierra que harás Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar la un parza de usted Voy a hacer que tú ya no me pidas perdón Dime el gloria y el sabor delante de tu amor Gracias, gracias